Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a demostrar que soy el más pro de Minecraft y voy a encontrar un diamante en lo que dura la siguiente historia. ¿Estáis listos para el reto? Ahí está, voy a crear un mundo. Vamos, 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 vamos. Me dio año en crearse. Vale, se acaba de crear el mundo. Y tengo 15 segundos para encontrar un diamante. ¿Dónde está? Lo vuelo, lo vuelo. Hasta por allá, hasta por allá. Lo estoy oliendo, lo estoy oliendo, lo estoy oliendo. Tengo que encontrar una mina rápidamente. ¡Corre, papu! ¡Corre! ¿Dónde hay una mina? ¿Dónde hay una mina? ¡Salta aquí, salta aquí, salta aquí, salta aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí hay una mina! ¡No! ¡Ostras, Pedrín! ¡Casi muero! ¡Casi muero! Hay que seguir bajando. Voy a bajar por ahí. ¡Vamos, Victor! ¡Ah, ah! ¡Me quemo! ¡Bueno! ¡Hay alguien diamante! ¡Sí! ¡Soy el más pro, vamos! ¡Soy el más pro! Uy, casi muero. Soy el más pro de Minecraft.